Cuando siento que mi vida se desliza Y la soledad me come día a día Pienso en ti, pienso en ti Cuando el frío llena el agua y me acoge Y la lluvia me persigue y no me deja Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti Ay, como pienso en ti Pienso en ti porque es por ti que he sobrevido Y es por ti que he borrado Pienso en ti porque yo creo en el milagro que me salve y si te toco Porque quiero estar contigo y no te tengo y muero poco a poco Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Cuando siento que el futuro ya pasará Y la noche se detiene a mi lado Pienso en ti Pienso en ti Cuando el ruido del silencio me despierta Y me duele cada instante de tu ausencia Pienso en ti 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 porque es por ti que he sobrevido Y es por ti que he borrado Pienso en ti porque yo creo en el milagro que me salve y si te toco Porque quiero estar contigo y no te tengo y muero poco a poco Pienso en ti 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 porque es por ti que he sobrevido y es por ti que vivo roto Pienso en ti porque yo creo en el milagro que me salve y si te toco Pienso en ti Porque quiero estar contigo y no te tengo y muero poco a poco Pienso en ti 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 Pienso en ti